Gracias Amado, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, la comunicación es algo tan interesante, pero es muy peligroso, porque ya, ya, en estos tiempos todo queda grabado, todo queda naturalmente en una, si se quiere, en una plataforma de YouTube, y por eso todo lo que se va a decir, el comunicador siempre tiene que tratar de basarlo en datos científicos, porque si no después se cae. Yo siempre trato de, a la gente que sigue a uno, no defraudarlo, hablando caballá, sino hablando datos que son comprobables. Por eso yo digo, si lo que yo digo aquí, no lo puedo comprobar, mejor no lo digo, y claro, cuando es un dato, porque yo puedo dar una opinión, y dentro de esa opinión puedo estar equivocado en opinión, pero en datos no. Yo a usted de aquí no le voy a dar un dato que yo no lo haya comprobado. Por eso esta mañana, cuando yo hablaba de este, de este informe que presentan, yo les puedo asegurar que muy poca gente lo descargó para, para investigarlo, porque aquello que estamos vinculados, y que nos estamos formando en la investigación científica, entonces hacemos, buscamos esto, y lo primero que usted busca en una investigación, en un informe, es la ficha, cómo se llevó a cabo, o sea, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron las variables, cómo se midieron esas variables, es comprobable, no es comprobable, y de ahí entonces usted saca su propia conclusión. Cuando yo estaba haciendo mi pasantía, les voy a hacer una anécdota muy interesante, pero que no se la voy a explicar, la voy a dejar al pensamiento libre del que nos está viendo, y yo espero que hagan un esfuerzo. Algunos no van a tener que hacerlo, fácilmente lo van a entender, otros van a tener que tomarse un tiempecito. Cuando yo estaba haciendo mi pasantía en la Fiscalía de Tránsito de San Francisco de Macorís, en una ocasión, en una medida de coerción, el abogado, ya en una revisión, el abogado del imputado reclama que el preso, el detenido, el imputado, estaba bajo prisión, ilegal, y acusa al Ministerio Público. Oigan, estos muchachos van a tener que hacer un esfuerzo, algunos de ustedes. Sí, sí, hay que decir eso. Le dice el abogado defensor. Qué modesto. Sí, hay que decirlo. Juez, vamos a ver, vamos a ver quién va a dar la respuesta aquí, este ejercicio. Dice el abogado defensor. Ay, mi madre. Eh, magistrado, honorable, es que el imputado está preso. Estamos hablando de una revisión, es decir, ya la segunda vez que el imputado va al tribunal. La segunda vez. Segunda, anótenlo. Y le dice el abogado defensor. Honorable, pero es que el Ministerio Público tiene preso, o bajo prisión, a ese imputado, de manera ilegal. Yo que estoy ahí, que soy nuevo, me quedo estupefacto. Y digo, ¿y qué va? Yo estoy del lado del fiscal, porque era con ellos que yo estaba haciendo la pasantía. Y se, y se para el fiscal. No sé si te acuerdas, señor de Pelo Blanco, no me acuerdo del nombre de él. Muy tranquilo. Eh, qué apellate, espérate, Rodríguez. Eh, bajito él, Pelo Blanco, muy afable, muy afable, se para y dice, se ríe del abogado defensor y le dice, porque este hombre parece que no está aquí, es que ya eso no es un preso mío, eso es un preso del juez. El juez trago en seco y dijo, ¿verdad? ¿Entendieron? Danilo Rodríguez. Danilo Rodríguez. Cuando él se paró, tranquilamente, yo estoy estupefacto, porque yo no sé, yo estoy haciendo una pasantía. Y dice él, no, amigo, es que usted no está entendiendo este proceso. Ese no es un preso mío, del Ministerio Público ya. Y ese es un preso del juez, porque ya estuvo aquí. Es por una sentencia que está preso. Exactamente. O sea, ya le está preso, incluso por una resolución, por ejemplo, que aplazó la audiencia, ya pasó por la mano del juez, y el juez lo tuvo en sus manos, y por tanto, de ahí en adelante, pasa a ser un preso del juez. ¿Por qué yo digo esto? ¿Entendieron, muchachos? ¿Entendieron? Hay algunos que no entendieron, pero bien, yo se lo decía. Porque como no son del área de derechos, es fácil entender que muchos no iban a entender. Miren, ¿por qué yo digo esto? Porque ahora yo estoy viendo en las redes sociales, ayer se publica una información que habla de que se descubrió un acto de corrupción de fecha marzo de 2021. Oigan esto, muchachos. Marzo de 2021. ¿Y qué dicen? Ah, esos son gente de la pasada administración. Pero, ¿cómo así? Y ahora quiero que, vamos a traer entonces, por eso hice la anécdota del fiscal. No, no señores fiscalía, no señores medios de comunicación, no. Ya esos presos no son del fiscal, son del juez. Quiero decirle con esto, que ya esos funcionarios no son de la pasada administración, son de la de ahora. ¿Por qué si están ahí y tienen 10 meses, son de ustedes? ¿Se entendió el mensaje? Que ahora lo entendieron. ¡Qué bueno! Usted no puede decir que una gente de ahora, que está ahora en un puesto, y que cometa un acto de corrupción ahora, en tiempo actual, es de la pasada administración. No, ya pasó por su mano. Y si usted no lo ha quitado, eso es responsabilidad suya. Y siempre va a ser responsabilidad suya porque está bajo su administración. Es decir, Luis Abinader. Porque a mí me interesa que se persiga la corrupción. Vamos a perseguir la corrupción de verdad. No queriendo engañar al pueblo. Por ejemplo, hoy es primera plana. No sé si lo han visto. Que el fraude de la lotería se estaba planificando desde julio. ¿Cómo así? Búsquenlo muchachos, que eso está en la red de ahora mismo. Búsquenlo, búsquenlo en los periódicos. Desde julio se estaba planificando el fraude de la lotería. Pero ¿cómo así? O sea, ya él sabía que lo iban a nombrar en la lotería. En julio. No le llama suspicacia eso. A usted. O sea, retírese un poquito hacia atrás y diga. Pero julio, agosto. Ya en julio se podía estar planificando un fraude. O sea, ya él sabía que lo iban a nombrar. Entonces, quien lo nombró ahí, sabía que estaba nombrando un corrupto. Entonces, hay una responsabilidad. Ah, no. ¿Sabe qué es lo que se está buscando, señores? Y esto es una opinión. Tengo que deslindarlo de la información. Una opinión. ¿Qué yo pienso? Que todo se está buscando justificarlo con la autoridad de pasada. Por eso, cuando yo veía esa información ayer, ¿cómo era que decía el titular? O sea, empleados de la administración pasada cometen un fraude en marzo de 2021. Tú dices, pero aquí no hay concordancia. No tiene lógica. Porque un hecho que ocurre en tiempo de gobierno de Luis Abinader, ahora en marzo, porque fue en marzo que descubrieron 19 préstamos por un valor de 8.5 millones de pesos, fue ahora. Ah, pero si son empleados de la administración pasada. ¿Cómo? Lo que decía el fiscal, muerto de risa. ¡No! Es que ya esos no son presos míos, decía el fiscal. Son presos del juez. Lo mismo diría la administración pasada. Ya esos no son empleados míos, son empleados tuyos. Lo dice la nómina. Parece lógico. Pero eso solamente es para aquel que se desmonta la pasión y razona. Razona. O sea, tú no puedes decir, Ah, pero el fiscal, déjame ver el fiscal no, porque ahora son por concurso. Podemos decir, ¿quién? El director de... La directora de la mujer. Sí, sí, sí. La directora de la mujer. ¿Cómo se llama? No me doy el nombre. Elbaña Peña, que es directora de la mujer actual y que viene desde la pasada administración. Si ella comete, que yo sé que no lo va a hacer, si ella comete un acto de corrupción, Ah, bueno, por eso es de la administración pasada. No, es de la administración actual, porque está ahí. Tú lo dejaste, ya es tu empleada. Forma parte de tu administración. Entonces, no tiene lógica eso que está pasando. Y yo quería hablar de tantas cosas, pero el tiempo no me da. El video de Luis Abinader. Vamos a ver de la corrupción. Lo tenía abajo de la manga. Vamos a ver cómo se midió esta variable. Ay, cuidado. No, eso no, muchachos. Lo de Luis Abinader, el helicóptero. Porque eso no es lo del hospital, que yo he hablado de eso, pero no me va el tiempo. Ese es Luis Abinader que viene bajando ahí adelante, si ustedes quieren, para que no perdamos mucho tiempo. Luis Abinader. Atención, corrupción. Cuando era candidato, en el helicóptero de nada más y nada menos, ¿qué era quién? De Miki López. Que fue sometido a la justicia en la administración pasada, que está bajo libertad. Y yo estoy de acuerdo con eso, la gente no tiene que estar presa. Pero que ayer el Ministerio Público Independiente sometió la acusación. ¿Sabe cómo la llaman a la acusación? La acusación de hierro, la llaman ellos. Dicen que no hay forma de que se salga de ahí. Y miren quién se está demandando del helicóptero. De Miki López. ¿Tiene vinculación Luis Abinader con Miki López? Yo no sé, pero obliga, obliga a una investigación. ¡Ah! Es que la cosa es fácil de demostrarla. Miren, señores. Aunque no tuviera ningún tipo de vinculación directa. ¿Vale era presidente? No, candidato. Entonces, ¿qué yo como ciudadano puedo pensar? Que Luis Abinader y el PRM recibieron dinero del narcotráfico. ¿Por qué le están acusando a Miki López? De narcotráfico, de lavado de activos. Entonces, yo entiendo, pudiera pensar, y esto es una opinión, no un dato. Tenemos que, ¿eh? Yo puedo pensar que Luis Abinader y el PRM recibieron dinero del narcotráfico. O ayuda. O ayuda porque se está demandando del helicóptero. Claro, eso no es un dato que lo vincula necesariamente. Pero obliga, atención Ministerio Público, obliga a una investigación. En cualquier parte del mundo, eso obliga a una investigación. Vamos a ver si al presidente Luis Abinader lo van a citar. Venga acá, explícame qué usted hacía en ese helicóptero. Y vamos a ver los fondos que usted recibió para campaña. Y entonces sí, y solo sí, estamos hablando de la lucha contra la corrupción. Y de un Ministerio Público independiente. Vamos a esperar. Y.